Bienvenidos mi querido youtuber a este su canal Global Film Core, mi nombre es Rolando Contreras, esta semana nos acompaña el empresario productor Edi Coradin, persona que nos contará su experiencia en todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, bienvenido Edi Gracias, gracias por darme esta oportunidad en este programa tan visto y que va a ser un éxito en el futuro todavía más, esto va a ser grande lo que estoy inventando Rolando, esperamos que sea algo, ya tú sabes que tenga que brindir gente de Hollywood en este medio tan bonito que es el cine Bueno, gracias a ti por darnos la oportunidad de saber más de Edi Coradin, escuchar tu historia, tu experiencia y todo lo que ha vivido en ese fascinante mundo que es el mundo de la televisión, pero también el mundo del cine porque también sabemos que eres una persona muy inquieta que te mueve de un lugar a otro Coradin, queremos comenzar haciendo la primera pregunta ¿Cuándo comienza Edi Coradin a interesarse por el mundo audiovisual? Bueno, muy importante, eso comienza de una manera, yo diría así en un cambio de fotografía cuando vi algunas tomas de algo que de personas que estaban grabando y digo, wow, pero esto sí está chulo, mira cómo graban ellos, como la manera de cómo ellos iluminan el audio entonces estaba así como medio indeciso y dije, no, me voy a poner a hacer esto y llegó un momento que compré mi cámara, después hice unos cursos que me dieron mucha fuerza esos cursos fue en Colorvisión con el ingeniero Pichardo después hice otros cursos por ahí y me fue saliendo bien el asunto hasta que hoy día hacemos cosas que de verdad, de verdad a veces ni me lo creo al nivel que estoy en el asunto del séptimo arte ¿Cuál fue Coradin, tu primer trabajo audiovisual? Bueno, comencé grabando cositas pequeñas, cortometrajes me acuerdo que hice pequeñas historias yo tenía un negocito con un robot que inventé le llamábamos Cutron, que fue como una forma de publicidad tenía una pantalla aquí delante Otro capítulo más en la historia de este gran inventor un robot con pantallas por detrás y delante para promocionar a sus clientes Coradin nuevamente hace historia con otro gran invento un invento que revolucionó al principio del milenio Acutron, una idea que hoy día la vemos en actividades como fiestas, eventos y promoción artística Eddie Coradin, siempre creando la primicia Tuve también la dicha de trabajar con comerciales de televisión con Corporán de los Santos que me sacó en el primer video cuando inició Corporán trabajé con Armando Mena y Grisel Vardés en los Piénsalo, en el Canal 13 trabajé como actor hice algunos papeles y así, pero me interesó después ya después que fui mirando delante de la cámara, detrás de la cámara ahí fue que me interesó aprender los secretos de grabar de conformarme ya a un cineasta como lo estamos haciendo ahora Hace años que he estado siguiendo tu trabajo y he visto que tú tienes un programa de televisión dedicado a seguir el éxito de los dominicanos ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Sí, Dominicano con Éxito Dominicano con Éxito Hace unos más de 10 años Dominicano con Éxito Dominicano con Éxito pero sabes lo que está haciendo es bien elocuente es bien inteligente pues yo me recuerdo como hoy nosotros nos conocemos un T-Mobile en Duntown, Miami, Florida y llega este señor con un flow con un flow de millonario fue loco que yo que empieza a decirme el producto de televisión que sé yo cuánto en ese tiempo yo tenía un estudio de grabación en la casa Érico Aradín yo le dije que se mudara para California pero cuando dicen el nombre Érico Aradín ¿qué me viene? vas a ver un fajador que no se rinde una persona con mucho carisma con mucho éxito que se preocupa por los demás Pues a Érico Aradín lo conocí casualmente por las redes sociales por Facebook yo vi que era productor y yo estaba buscando una persona con su mismo nombre y bueno fue una confusión pero fue una confusión para algo maravilloso porque Eddie después que lo conocí hicimos una buena mancuerna trabajamos juntos yo fui su presentadora estrella acá en República Dominicana o su reportera estrella del programa Dominicano con Éxito que se transmitía ya en TVXK en Estados Unidos acá entrevistamos personas maravillosas como fue Kukim Victoria Jorge Diep el diseñador dominicano que en paz descanse en la ciudad de Miami ese programa me da esa coquillita de seguir la historia de los dominicanos y comienzo a viajar por diferentes lugares y países buscando esos talentos dominicanos esos dominicanos que inventaban que hacían cosas que yo quería llevárselo al mundo porque eran extraordinarios háblame de los comerciales de televisión y videos musicales más populares que ha hecho más famosos bueno yo comencé haciendo los videos por allá junto ya casi mente con Dominicano con Éxito me acuerdo que el primer video que hice fue el de Dante un cubano en Miami que se lanza por primera vez y me da el privilegio de hacerle un videoclip y después hice otro videoclip de otro artista cubano y después de ahí hice otro videoclip que me levanta un poquito de un artista en República Dominicana después tuvimos haciendo un videoclip de una señora que inventó una zumba con una bachata tuvimos que trasladarnos a República Dominicana y en una finca de un hermano de ella que hicimos todas las tomas y logramos ese trabajo increíble Moray que es el el que le escribe la canción o le escribió la canción a Roberto Carlos es el que tengo la oportunidad de conocerlo y el que le hace la canción a esa señora del cual le hice el videoclip en República Dominicana después de ahí sigo grabando y nos encontramos con una mexicana que quiere hacer un video fui a Nueva York grabamos en Miami y ese videoclip quedó muy muy interesante muy jocoso muy colorido después de ahí hicimos otro video en Japón con Luis Sasaki ese video quedó muy lindo después uno de Soraya en el mismo Japón hicimos otro de en fin son muchos videos pero logramos uno también muy bueno que ahora me acuerdo que fue de Manny Casú que fue de Manny Casú señoras y señores hoy se les rinde un homenaje a quien fue el artesano del género del son le hablamos nada más y nada menos que de Santiago Cerón hoy yo quiero compartir con un gran sonero bueno él sí que sabe del son mi amigo compa y cerón con este humilde homenaje hoy le quiero dedicar a usted al de la voz melodiosa muy difícil de igualar al de la voz melodiosa muy difícil de igualar amigo amigo te doy las gracias por invitarme a cantar tu son y brindarme este homenaje nunca lo podré olvidar y brindarme este homenaje nunca lo podré olvidar hoy le doy gracias a Dios y te quiero demostrar Casú que yo también soy tu amigo tu amigo tu amigo incondicional que yo también soy tu amigo tu amigo incondicional amigo soy tu amigo amigo incondicional y un sonero de tu calla nadie lo puede igualar y un sonero de tu calla nadie lo puede igualar un sonero de la ciudad de Nueva York que perdón dicho sea de paso era un homenaje a Santiago Cerón a esa leyenda que hoy en día lo sabemos que que era un sonero de la talla de una talla bien grande a nivel como como de esos soneros que sabemos bueno le hicimos ese video click y quedó precioso tenemos tenemos muchas pautas de más video click tenemos un joven que viene de República Dominicana ahora en verano que se va a hacer una primicia tenemos otro video también de un un artista también que está comenzando con su producción y en fin no no hacemos muchos trabajos variados a veces nos tocan personas de otras nacionalidades con músicas que no son de la de nosotros pero le hacemos su historia en video nos enfocamos en el tema y que todo quede acorde y cómodo para el cliente hasta ahora todos están contentos conmigo hay una producción que realizaste hace unos años que tuvo mucha popularidad aquí en la ciudad de Nueva York esa producción fue un documental ¿cómo te llegó la idea de hacer un documental que destacara el aporte de los dominicanos aquí en en el estado de Nueva York? Sí vuelvo un poquito atrás cuando tenía el programa de televisión Dominicano con éxito duramos tres años con ese programa y dije bueno creo que había una necesidad de hacer un documental en mi ciudad donde yo vengo de Nueva York un documental que marque y relate la historia de los dominicanos pioneros de los que llegaron aquí en los años 20, 30 y 40 la mente prolífera la personalidad versátil la capacidad de adaptarse a cualquier medio ambiente y de integrarse a cualquier grupo étnico esos migrantes eran pasivos pero al mismo tiempo dinámicos eran los dominicanos un gran hombre tuvo la decisión de venir y abrir el campo donde hoy día caminan otros dominicanos haciendo el sendero más grande para nuestro desarrollo por ejemplo al día de hoy hay alrededor de un millón seiscientos mil dominicanos el índice de criminalidad ha bajado y hoy en día estamos muy orgullosos de todos esos jóvenes que han tomado la vida diferente y han dado dinero de una manera posible hoy es dominican y es en tu corazón y es en tu alma y es en tu alma y eso es lo que vamos a celebrar esa pasión para continuar nuestras raíces dominicanas y que podemos demostrarlo en el desfile dominicano de Manhattan el desfile dominicano de Juan nuestro andar político en todos los Estados Unidos comienza con un nombre con un nombre con un nombre de Guillermo Linares año mil novecientos noventa y uno fue el primer dominicano y ese fue por decirlo así esa fue mi pieza importante porque le dediqué tres años de investigación trabajamos con mucha cautela con los ángulos con todo lo que es las tomas y recogimos mucho material histórico videos y nos enfocamos bastante en el documental hasta que lo logramos y pudimos hacer toda una historia en un video de los dominicanos habrá una segunda parte de ese documental si el plan era una trilogía ya tenemos en la segunda parte por mitad y creo que va a ser tan exitoso como el primero porque el primero se exhibió en siete salas lugares diferentes y fue un lleno total la gente se emocionaba lloraba me decían cuando lo va a presentar de nuevo para irlo a ver la gente quedaba con esa emoción de volverlo a ver increíblemente ahí fue que noté que que mi trabajo visual fue fue grandioso ahí fue que noté que valió la pena el esfuerzo que hiciste sí abrí los ojos y dije Dios mío había personas que me dijeron que tú has hecho que el trabajo tú has hecho digo yo bueno lo único que hay que dedicarle tiempo a las cosas y y no trompezar con otras ideas sino enfocarse en una y eso fue lo lo que marcó ese éxito de ese de ese de ese trabajo y y todos los trabajos que hacemos lo hacemos eh eh con un pensamiento un pensamiento positivo eh pidiéndole al Altísimo que nos dé la luz o sea Dios o el que no sé si el que me está mirando de otra religión pero con la fe que tenemos siempre le pedimos a ese gran Dios que nos ilumine porque no somos nadie las ideas vienen de arriba del grande y eso creo que es muy importante eh en estos trabajos que estoy haciendo últimamente yo pido una oración yo hago una oración y después arranco con el proyecto se lo entrego primero a Dios porque Dios es el que te va a dar el empuje creo que esa es mi forma de pensar y mi parecer y me funciona bastante bien es decir que no soy otra persona pero esa es mi manera de 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 dirigirme a un proyecto que podemos esperar que podemos esperar eh principalmente esa persona que sigue en tu trabajo que que siguen la trayectoria de Edi Corradin en el futuro eh tiene alguna producción que 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 está trabajando en ella sí tenemos eh por la pandemia como ha pasado muchas cosas en eventos y proyectos de otra persona se ha suspendido casualmente teníamos en camino la palabra que una película cristiana seas tú quien hable y no el hombre prometo bendito en el nombre de usted don Yashu Amashia Todagadá Amén el coronavirus ha cambiado las rutinas de todos en el país la Casa Blanca está incluida hoy los reporteros que siguen al presidente pasaron por las revisiones regulares y también se despomó bueno hablar de el personaje de Saqueo realmente más que un reto es una vivencia que uno puede tener ¿Qué le puedo decir? Hablar de Saqueo es un personaje que representa es una persona como en múltiples personas porque a través de Saqueo podemos conocer muchas cosas que están pasando hoy en el mundo él trata de desarrollar diferentes personalidades es una persona y ahí mismo estábamos haciendo un guioncito en lo que nos dio el tiempo de de todas desde tiempo de de reflexión hicimos dos películas más con el tiempo que nos ha dado la pandemia y la palabra quedó por mitad es decir que también es un trabajo que está estoqueado por por lo que está aconteciendo entonces pero al mismo tiempo cuando miramos no vemos lo negativo sino lo positivo al ganar tiempo ganar ese ese momento de de vamos a decir de meditación desarrollamos dos películas más escritas con todo y su guión que van a ser un pano frijol y habichuela se lo adelanto desde ahora y hay otra por ahí es decir que la palabra va a ser una película con una connotación no de una de una género religioso pero al mismo tiempo tiene mucho mensaje está salpicada con mucho mensaje y estamos enfocándonos para ver si ya más luego se nos abre el camino para dar la palabra y déjame decirte que se me estaba olvidando el documental tiene la segunda parte y se va a tirar de nuevo el primero en Nueva York en el Comisionado de Cultura ese plan lo tenemos ya nos dieron la luz verde y el segundo que está por mitad también se está esperando que bajen un poco los 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 contagios hemos hablado con personalidades y familiares de los de por ejemplo Johnny Pacheco la esposa y así y personas que van a salir en el nuevo documental que no están en el otro documental personas que no salieron van a salir en este segundo este segunda historia estaremos pendientes de ese documental Coradín algún mensaje que quiera dejarle a la juventud que te sigue bueno el mensaje que le doy es que perseveren que siempre todo se logra todo se logra en la vida por más difícil que sea los sueños se cumplen siempre como le dije póngalo en la mano de Dios o la idea que tenga del Altísimo o de su Dios eso es importante porque todo todo es obra del grande y creo que si hacemos las cosas como deben ser nos salen bien enfocándonos siempre en nuestra dirección y haciendo las cosas como deben ser al pie de la letra bueno una vez más te damos la gracia por por mantenerse con nosotros y escuchar la la experiencia de este productor empresario Edi Coradín quien no ha deleitado hoy con toda su experiencia su vivencia en ese fascinante mundo el mundo de la televisión y del cine gracias Coradín gracias gracias Rolando un placer nada estamos a tus órdenes también cuando quiera de aquí para allá hacer el mismo servicio nada gracias no hay más que hablar Dios te bendiga a ti y a tu familia gracias Coradín buenas noches gracias gracias mi querido youtuber por haberlo acompañado hasta el final esperamos que se suscriban no olviden activar la campana para cuando subamos el próximo video youtube le notifiquen gracias hasta la próxima